Buenas tardes, diputadas, diputados, senadoras y senadores. El día de hoy estoy aquí para presentar una iniciativa de mi compañero Braulio López, con su venia, presidenta. Como todos sabemos, estamos a seis meses de la elección más grande en la historia de nuestro país, donde se elegirán más de 20 mil cargos, entre ellos el presidente de la República. Como todos sabemos, en todas las elecciones no basta con que los ciudadanos sean los que participen, también es necesario garantizar que éstas sean realmente justas y transparentes. Para ello, además de contar con el Instituto Nacional Electoral, también tenemos un aparato de justicia electoral que además de investigar y resolver controversias en cuanto a resultados electorales, también se encarga de calificar los resultados finales y de nombrar los funcionarios electos, entre ellos al presidente de la República, que encabezará el Poder Ejecutivo del siguiente sexenio. Sin embargo, con todo y la función tan vital que cumplen los magistrados electorales, hasta la fecha no se han realizado los nombramientos correspondientes, ni los 42 magistrados electorales estatales, ni los cinco regionales, ni los dos de la Sala Superior encargados de la elección presidencial. No hemos nombrado funcionarios, que no sólo son los encargados de garantizar la justicia de los procesos electorales, sino que también son literalmente los encargados de nombrar a los siguientes diputados, diputadas, senadoras y senadores, y al siguiente presidente de la República. Y no sólo eso, este vicio político no sólo ha sucedido con los magistrados electorales, sino que también con las otras instituciones cuyos dirigentes son nombrados por el Senado de la República. Este tampoco ha designado a los comisionarios del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales, el INAI, que ha fallado y que ha faltado desde el 2022, y sin los cuales la capacidad de actuación de este órgano tan fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas del Estado mexicano se ve severamente limitada. No podemos perder el tiempo. Nuestro control parlamentario no puede seguir viéndose debilitado ante la obstrucción de generar consensos cuyas consecuencias impactan a la preservación de nuestro Estado democrático. Nuestras elecciones necesitan de todos sus árbitros para garantizar la legalidad de estas, y no podemos darnos el lujo de esperar al siguiente periodo ordinario de las sesiones para nombrar magistrados electorales. Necesitamos nombrar a nuestros magistrados electorales inmediatamente. Es por eso que hacemos este llamado desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para convocar al Senado de la República a celebrar un periodo extraordinario de sesiones para realizar el nombramiento de los magistrados electorales y con ello ser capaces de celebrar las elecciones de este año 2024 sin contratiempos y con apego a todas nuestras leyes. Es cuanto, señora presidenta.